Acá con Constanza, ella con el sacerdote Raúl Paredes, son de Guanta, de Ayacucho, pero mucho la gente ofregaba, los jodía, los curas, los obispos, no querían que este amor esté juntos, pues, ¿no? Y Raúlito le dice, vamos al Cusco. Y en Cusco, la tierra de Mancocapo y Mamaoyo, ahí fue el amor, el amor grande, ¿verdad, Constanza? Fue el Cusco. Así que Mancocapo y Mamaoyo son los nuevos, Constanza con Raúlito, los dos hermanos sacerdotes, todo, hicieron el amor. Y el amor, ¿sabes qué? Es algo, es digno, digno de contarlo. Yo me he emocionado, imagínate, de Guanta escaparse al Cusco y ahí su luna de miel. Gracias, Mancocapo, gracias, Mamaoyo. Sí, porque el Cusco perdió su virginidad, el padre Raúlito, con sotana y todo, hicieron el amor. Sacaron la sotana, la basura se villó. Y ahí empezó el amor. Los quiero, los amo. Marca el tres. El tres, a ver, Constanza. Marca el tres. Por la libertad, partió contigo por la gaviota. Sí. Sí. La gaviota, que es la madrina, la candidata del amor. Ya ganamos, ganamos. Y tú, no, madre de Constanza, somos patas. El número tres, ya ganamos. Esto va a dar la vuelta al mundo, va a llegar al Papa Pancho, porque va a aprobar la ley para que se casen sacerdotes y monjas, ¿verdad? Es el amor. Claro, claro. Y también que se casen los gays, la ley gaviota. Los amo, los quiero. Ojalá que haya grabado. Bendiciones. Bendiciones.